Hola, mi nombre es Karen y mi nombre es Kimberly y estamos en Madrid. Hoy es el primer día desde que la Comunidad de Madrid decidió poner en plan contra el coronavirus y como pueden ver, la Plaza Mayor ya está un poco vacía. Muy, muy vacío. Por todo eso, saldremos a la calle a preguntar a la gente sus opiniones al respecto y las cosas que están haciendo para prevenir el virus. ¿Cuál es tu nombre? Vinicius. ¿Y tu nombre? Paul Ney. Muy fácil. ¿Cuáles son los tres síntomas del coronavirus? Tosse, problema para respirar y febre. ¿Qué es lo que están haciendo para prevenirlo? Lavar las manos, pasar arcogeo y no hacer mucho contacto. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Santaella. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Tiene que ver con la gripa, súper fuerte y altas temperaturas, como más de 40 grados, etc. ¿Qué estás haciendo para prevenirlo? Pues, por ahora no estoy saludando a nadie, ni de mano, ni de beso, cuidando donde como, porque también he escuchado que a través de la comida se puede transmitir el virus y, pues, salí a ver si me pegaba el coronavirus. Es un experimento social. ¿Cuál es tu nombre? Ay, qué me canta de su roma. Bárbara. Bárbara, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Palma de Mallorca, pero actualmente estoy estudiando en Madrid. ¿Qué piensas del coronavirus? Tengo sentimientos encontrados. Por una parte, es una gripe un poco más fuerte, pero es completamente nueva, así que nadie sabe lo que está pasando. Y por otra parte, un poco de pánico, porque los contagios cada vez son más grandes y las muertes van aumentando y no sabemos tampoco toda la verdad. ¿Cuáles son los síntomas? Tops, fiebre, pero no toda la gente tiene fiebre y malestar. ¿Qué estás haciendo para prevenirlo? Pues, de momento, nada, gel y alejarme de sitios públicos. ¿De dónde eres? De Argentina. Nosotros teníamos pasaje para acá y después nos íbamos a ir a Roma y al final, bueno, cancelaron, ustedes saben lo que pasó, y decidimos quedarnos acá, que es hermosa la ciudad. ¿Qué sabes sobre el coronavirus? ¿Qué son los síntomas y eso? Es un virus que te da tos, fiebre, tenemos alcohol en gel, estamos un poco aislados de la gente, tratamos de no estar en la muchedumbre y más que nada hizo prevención, mucha prevención. ¿Cómo se llaman? David. Ariana. ¿Y de dónde son? De Perú. De aquí. ¿Y qué están haciendo aquí en Madrid? Eh, pues, dar una vuelta y tomar un batido. ¿Y qué saben sobre el coronavirus? Pues, que es un virus que afecta sobre todo a gente mayor y con problemas de, pues, cualquier tipo de problema. ¿Conocen los síntomas? Tos seca, fiebre... Como una gripe normal. ¿Y qué han hecho para protegerse sobre el virus? Nada. Nada. ¿Cómo se llaman? Jorge. Roberto. ¿Y de dónde son? Yo de Canarias. Yo de Murcia. ¿Y qué están haciendo aquí en Madrid? Estudiar. ¿Qué saben sobre coronavirus? Pues, ayer me pasaron una captura de pantalla de los síntomas, lo del pulmón, la mancha esa, tienen que hacer con rayos X, luego tiene flema, tos, fiebre y algo más, pero no me acuerdo. Sí, sobre todo de la tos seca, la fiebre y, bueno, la fatiga, la falta de respiración. Sí, como que estás cansado también. Digamos que es menos resfriado y es más del pulmón. ¿Y qué están haciendo para prevenirse sobre el virus? Nada. A ver, bueno, yo, nos han cancelado las clases, o sea que básicamente, pues, estar en casa... Yo no sigo haciendo nada. Bueno, es como... Todo es normal. Sí, sí.